Y desde aquí, desde Nuevo Visión Concepción, seguimos explicándole a usted, comentándole a usted más temas interesantes de oftalmología. Hoy día, junto al doctor Patricio Jara, vamos a hablar del queratocono. Patricio, y podríamos empezar definiendo lo que es el queratocono, ¿te parece? El queratocono es una enfermedad de la córnea, es el que proporciona mayor cantidad de fuerza dióptica para formar las imágenes en la retina. Al tener una córnea deforme, o sea, cónica, el paciente pierde visión. Y es una enfermedad, felizmente, no tan frecuente como el glaucoma crónico de ángulo abierto, pero no es infrecuente. Es una enfermedad muy relacionada con el resfriegarse los ojos. Tiene mucho que ver con alergias. Y el paciente que habitualmente se resfriega los ojos, deforma su córnea en diferentes grados y en grados más avanzados produce una severa baja de visión. Correcto. ¿Cómo ve o cuál es la visión de una persona que tiene un queratocono? Las imágenes son deformes. Imágenes deformes. Sí, sí. ¿Y estas imágenes son, cuando miro una imagen de cerca, de lejos, da lo mismo a la grados? Da lo mismo. ¿Dónde ellos ve a la enfermedad? Da lo mismo, porque la deformación de la córnea es permanente. Correcto. Entonces, la mala visión, el paciente lo refiere tanto para lejos como para cerca, cuando ya el grado de queratocono es de aquel que baja la visión. Porque hay un grado de queratocono en que el diagnóstico es subclínico y hacemos el diagnóstico mediante topografías de la córnea. Correcto. ¿Ya? Topografías computarizadas de la córnea. Entonces, ahí ya nos ponemos en alerta, ¿no es cierto? Porque el queratocono, en la gran mayoría de los casos, evoluciona hacia la deformación de la córnea. Y es una enfermedad complicada porque en muchos casos, si no hacemos el diagnóstico, los pacientes andan con baja visión, se refriegan los ojos y el paciente de repente, la enfermedad como que se pega un salto al deterioro. Muy rápido. Muy rápido. Muy rápido. Ya hay en algunos casos, en el caso que existe lo que se llama una ectase aguda, el paciente puede perder severamente la visión. ¿Ya? Por eso tú hablabas de refregarse los ojos, que por lo demás puede ser muy propio de personas que tienen cuadros alérgicos. Absolutamente. Por ejemplo, una vez, por ejemplo, que están con los ojos congestionados, todo lo rato. ¿Esta es una condición para que sea el queratocono permanente? Es decir, tiene que estar instalada permanentemente para llegar a generar esa deformación. A ver, no es la causa única. A eso voy. ¿Qué otras causas están detrás del queratocono? Lo más importante es que dentro de las enfermedades llamadas ectasias de la córnea, el queratocono es lejos la más frecuente. ¿Qué es lo que sucede? Que los queratocitos, que son las células que forman la córnea, están dispuestas como una empalizada. Y luego hay unas proteínas llamadas link que están uniendo esta empalizada. Correcto. Por el hecho de resfregarse el ojo o por causa que nadie sabe, estas proteínas llamadas links se rompen. Ah, perfecto. Y empieza a haber un desplazamiento de... De esta empalizada que tú decías. Exactamente. Y la empalizada se empieza a deformar hacia adelante. Correcto. ¿Ya? Y esa es la causa más importante dentro de la fisiopatología del queratocono. Entendiendo cómo se produce, y en medicina nos pasa mucho, de estas causas desconocidas, más el tema del fregarse el ojo. ¿Cómo se va corrigiendo cuando tú haces el diagnóstico o la consulta al paciente? ¿Qué soluciones tenemos para esto? Bueno, el primer peldaño es el uso de anteojos. Ya. Anteojos al aire. Ya. Ya. Pero si la enfermedad está muy avanzada, ese anteojo convencional no sirve. Y hay que pasar a usar lentes de contacto habitualmente semirrígido, porque en el queratocono siempre hay un astigmatismo alto. ¿Ya? Hay una deformación bastante considerable en un eje de la córnea en relación al otro eje. Ah, perfecto. Luego tenemos una serie de actos quirúrgicos en la cual se ponen, se trata, se intenta aplanar la córnea mediante lo que se llama anillos estromales, anillos intraestromales. Y sobre los anillos se pueden usar lentes de contacto. ¿Ya? El diagnóstico que es importante hacer entonces, obviamente, con oftalmólogos profesionales que puedan hacer el diagnóstico del queratocono. Si usted tiene problemas, ¿no es cierto?, visuales, no se deje estar. Es importante que usted vea a un oftalmólogo. Hoy día, claramente, la recomendación viene directamente desde aquí, desde Nuevo Visión Concepción, junto al doctor Patricio Jara. Muchísimas gracias, doctor, por estar acompañando en esta charla tan importante en estos conceptos. Y es importante que la comunidad tenga. Educarnos, ¿no es cierto?, es tener una mejor salud. Por supuesto. Así que muchísimas gracias, Patricio. Nosotros seguimos avanzando, por supuesto, en estas cápsulas de contenido en oftalmología. ¡Gracias!